se me quedó esta canción en la mente y decidí grabarla espero que les guste y pues si son nuevos suscríbanse al canal si quieren escuchar alguna canción ahí pónganme en los comentarios y también pues ahí los leo espero que les agrade, un abrazo para todos ahí les va se llama Que Sea una canción de Joan Sebastián con calibre 50, búsquenla se la recomiendo muchísimo de ese seguramente que te voy a suspirar un par de meses, medio año año y medio, que más da seguramente que me van a reemplazar un par de amigos, un amante un vividor, una deidad que sea como tenga que ser que sea lo voy a comprender que sea como lo quieras tú que sea no tengo la virtud de acomodarme a lo que venga y conformarme con lo que obtenga por amor seguramente que un mal día vas a llorar cuando terminen tus febriles ansias locas de pecar seguramente que me vas a comparar y encontrarás que será tarde cuando quieras regresar que sea que sea como tenga que ser que sea lo voy a comprender que sea como lo quieras tú que sea no tengo la virtud de acomodarme a lo que venga y conformarme y conformarme con lo que obtenga por amor que sea que sea que sea que sea que sea que sea la ley es que sea la ley es